Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos cumpliendo nuestra cita diaria, esta vez a las 5 y a partir de hoy será precisamente a las 5 de la tarde a Lodoc, de 5 a 5 y media, estos consultorios médicos y jurídicos que siempre les llevamos con todo el cariño hoy vamos a tocar un tema bien interesante y es el estrés y la salud mental, cuando se encuentran ese estrés con esa salud mental puede traernos muchas consecuencias y ese estrés se manifiesta de muchas maneras, puede hacerlo de manera física, a través de la enfermedad, lo podemos experimentar también emocionalmente cuando tenemos tristeza o psicológicamente cuando tenemos temor, ampliamos ese tema con nuestra especialista invitada, ella es Gina Cuartas, ya mismo vamos a estar conversando con ella, doctora en psicología, pero antes les vamos a regalar este video donde nos ponemos en contexto con el tema que les traemos esta tarde y la invitación como siempre a que se comuniquen con nosotros para que participen y hagan parte de este espacio, bienvenidos. La salud mental incluye el bienestar físico, emocional, psicológico y social del ser humano. El estrés, a pesar de ser una respuesta normal del organismo a circunstancias que presentan algún desafío, puede convertirse en un problema cuando afecta de manera aguda o crónica la forma de pensar, sentir y actuar frente a la vida. Es importante prestar atención a los síntomas que lo acompañan, porque de lo contrario puede acarrear importantes problemas de salud. Estrés y salud mental es el tema que traemos esta tarde a LODOC y como les decía, los invitamos a que hagan parte a través del 268-6033. Ustedes nos llaman, aprovechamos la presencia de nuestra especialista para que ampliemos un poco el tema, sobre todo porque vivimos una situación compleja en la que se está generando mucha ansiedad, mucho estrés y esto se traduce en enfermedades que precisamente hoy vamos a abordarlo. Así que saludamos a Gina Cuartas. Gina es doctora en psicología, especialista en psicología médica, además psicóloga y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Un placer para mí tenerla aquí. Gina, ¿cómo estás? Sandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, afortunadamente. Vamos a hablar entonces de ese tema tan interesante acerca del estrés y la salud mental. Realmente, ¿qué conexión hay ahí? ¿Cómo se puede ver afectada la salud mental frente a un estrés? Bueno, el estrés es la respuesta adaptativa a una situación amenazante donde el sujeto, el individuo, realmente evalúa una situación como algo aversivo, algo nuevo, algo novedoso y que definitivamente va a requerir recursos cognitivos y emocionales para dar respuesta a esa situación. Entonces, como lo mencionas, definitivamente el estrés tiene una respuesta directamente en el sistema endocrino, en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso central. Entonces, si hay una alteración constante de estos sistemas, lo que finalizaría es en una enfermedad y lo que queremos evitar es que sea una enfermedad crónica. Muy bien, aquí vemos precisamente el estrés, ese sentimiento de tensión física o emocional proviene de cualquier situación o pensamiento que haga experimentar frustración, furia o nerviosismo. Pero podemos decir que el estrés se puede manifestar en la vida de las personas poniéndonos alerta frente a ciertas cosas que nos pasan. ¿En qué momento se vuelve crónico? Es decir, ¿puede existir, según eso, un estrés normal para el día a día? ¿Podemos decir que sí existe el estrés normal? Sí, entonces el estrés es adaptativo, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en algo patológico? Cuando estamos hablando de distrés emocional. Entonces, ¿cuándo pasa al distrés emocional? Cuando definitivamente ya hay unas respuestas cognitivas, comportamentales y emocionales donde el sujeto interpreta la situación como una amenaza y definitivamente va generando unas condiciones de enfermedad. Entonces, aquí hablamos de que altera directamente el sistema endocrino liberando adrenalinas y cortisol, altera neurotransmisores. Entonces, vemos que en esa conjugación de la secreción de hormonas y de neurotransmisores lo que podemos ver es que se puede generar enfermedad como hipertensión. Hay trastornos de sueño, trastornos de alimentación, obesidad, algunas enfermedades del sistema inmunológico. Al verse alterado las natural killer o las intergluquinas y al no actuar bien, ¿sí? Todas estas hormonas lo que genera es que el cuerpo tiene una respuesta y lleva a una enfermedad crónica. Gina, podemos decir, se escucha, se dice que las mujeres somos más propensas a padecer estrés. ¿Es eso cierto? ¿Es mito? ¿Es realidad? Bueno, la verdad, cuando estamos hablando de ese proceso salud-enfermedad, articulado con sistemas endocrinos inmunológicos, hablamos desde la individualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres sí secretamos mucho más hormonas, mucho más por el ciclo premenstrual y por todas las alteraciones hormonales que se tienen. Hoy en día, si me preguntas por la condición en la que estamos viviendo en nuestra realidad frente al proceso de adaptabilidad a esta pandemia, creo que en este momento, si bien es cierto, los índices y las tasas de incidencia y prevalencia están mostrando en resultados que hay mayor ansiedad y depresión en mujeres que en hombres, tiene que ver también con un asunto de adaptabilidad a las condiciones, más por los roles que estamos generando en este momento frente a nuestra nueva condición. Muy bien, vamos entonces ahora a describir un poco los síntomas, ¿de acuerdo? del estrés. Cuando estamos estresados, normalmente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Vemos algunos ahí en pantalla, que es ese dolor o presión en el pecho, las palpitaciones más rápidas, mareos o temblores, dificultad para respirar, cansancio excesivo. Además de esos síntomas que se describen ahí, ¿qué otras cosas podemos encontrar en el estrés? Bueno, fatiga, mucho cansancio a nivel cognitivo, también encontramos alteraciones de alguna manera de desapego afectivo, ya los vínculos incluso afectivos no son tan estrechos, hay alteraciones comportamentales con más respuestas incluso de impulsividad, se ve alterado también todo lo que tiene que ver con el sistema fisiológico, entonces hay respuestas fisiológicas directamente articuladas con el estrés, entonces podemos tener una mayor respuesta con taquicardia, temperaturas elevadas o muy por debajo de lo normal, podemos tener incluso situaciones donde se genera ansiedad, donde se genera depresión, vemos hoy en día que hay trastornos de la alimentación y hay trastornos de sueño alterados debido al estrés agudo que estamos viviendo, pero no solamente eso, pueden haber incluso ideas intrusivas, pensamientos intrusivos, constantes de miedo, de amenaza, de incertidumbre, que eso lo que va a hacer es elevar respuestas fisiológicas ocasionando enfermedad. Bueno, nuestros televidentes se comunican con nosotros a través del 268-6033, vamos a saludar a Elisa Zapata, Elisa nos llama desde San Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y tú? Felicitaciones por ese programa. Gracias, Elisa, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, es que, vea, yo tomo dulocetín, yo sufro mucho de estrés, yo me mantengo, hay días en que yo no quisiera abrir los ojos, yo no me quisiera levantar de la cama, yo odio a mis hijos, yo no quisiera que ellos me hablaran, yo no, pero yo no sé qué hacer en cuanto a eso, yo procuro que eso no pase, el no llorar, el como verlo, si me provoca como, no, no sé, no sé, ¿qué puedo hacer a eso o qué? De acuerdo, Elisa, vamos a ver qué nos dice Gina, ella es especialista en este tema, y seguramente con esa respuesta que ella nos dé, llegamos a muchas personas que quizás están pasando por esa situación. Bueno, en este momento es importante consultar, porque definitivamente aquellas personas que están tomando medicación para poder nivelar estos asuntos de neurotransmisores, serotoninas, dopaminas, adrenalinas, hormonas incluso, entonces encontramos en este momento a que nuestra televidente está presentando una sintomatología que está acompañada de síntomas de depresión, que está acompañada también probablemente de síntomas de ansiedad, y entonces ahí se nos agudiza un poco más, no solo la sintomatología, sino todas las respuestas que genera el estrés. Entonces, importante consultar, importante tramitar esas emociones, decirlos, es importante también que la familia como tal, como el mayor vínculo de factor protector, en estos momentos acompañen esta condición. Estamos hablando de que es una condición crónica que debe estar acompañada de un equipo interdisciplinario, debe ser evaluada nuevamente por psicología para poder identificar qué es lo que desde lo psicológico está desencadenando los síntomas tan agudos. Desde psiquiatría, poder nivelar la medicación, nos dice que estaba tomando floxetina, entonces es importante también, hay veces el cuerpo genera síndrome de tolerancia y la medicación debe ser suministrada de otra manera, o incluso cambiar otro tipo de antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, es importante medicarse, también es importante tener control de todos sus pensamientos, de todo lo que está pasando alrededor de ella y empezar a hacer una terapia cognitiva-conductual donde se identifiquen esos pensamientos irracionales que la está acompañando y toda esa sintomatología de depresión que dice para hacer una intervención. ¿Qué es lo que ha mostrado eficacia? Toda la parte de intervenciones en psicofarmacología. Entonces, estar acompañado con fármacos, pero también de un acompañamiento psicológico. Hoy en día, por la condición, la Secretaría de Salud y todo el Ministerio de Salud está haciendo campañas muy importantes de salud mental, porque sabemos que aquellas personas, antes de la pandemia, que tenían una condición psicológica, se ha agudizado. Así que estoy segura que no solamente le está pasando a nuestra televidente, sino a muchas más. Sí, estás mencionando algo bien interesante, Gina. Precisamente, se dice que después de esta pandemia, cuando esto se vaya solucionando, que esperemos que sea pronto, viene a jugar mucho el papel el psicólogo, porque hay muchas personas que les está generando mucho estrés esta situación y ese contacto con el otro parece que ya no queremos estar cerca del otro o tenemos que llevar el tapabocas. Y esto ha generado situaciones complejas que luego se van a ver traducidas en problemas de este tipo. ¿Tú crees que es así? ¿Cómo ves ese panorama? Igual vamos a hacer una conclusión al final de este espacio, pero quiero que nos digas cómo estás viendo la situación actual frente a la pandemia. Bueno, definitivamente la nueva normalidad está exigiendo de nosotros un mayor proceso de adaptabilidad y eso genera que tenemos que tener mayores recursos cognitivos, conductuales, de relaciones interpersonales, de apoyo social. Definitivamente hoy en día todos los que estamos frente a esta condición estamos presentando incertidumbre, estamos presentando miedo frente al contagio, miedo frente al futuro, cansancio. Las dinámicas cambiaron, nuestros roles cambiaron. Entonces esas dinámicas incluso laborales cambiaron. La manera de hacer consumo cambió. Ya la gente que antes solía comprar algunas cosas ya nos estamos centrando netamente en suplir necesidades básicas desde la salud incluso. Lo fundamental. Lo fundamental. Entonces todas esas dinámicas lo que nos ha llevado es que definitivamente hoy podemos hablar de que estamos hablando de un colectivo que estamos presentando estrés agudo. ¿Qué es lo que debemos evitar? Pasar a un proceso de un trastorno de estrés crónico, porque definitivamente lo que se sabe de esta pandemia es lo que tú dices, es que sí se han evidenciado tasas de incidencia y prevalencia mayor de ansiedad, depresión, ideación suicida, mucha soledad, mucha incertidumbre y eso definitivamente ha generado unas respuestas psicológicas que deben ser acompañadas de expertos, de especialistas, porque todos de alguna manera estamos en un proceso de adaptabilidad. Perfecto, precisamente este tema del estrés y de la salud mental trae unas consecuencias físicas, psicológicas, conductuales, sociales, de hecho tú las estás describiendo, no una a una, pero sí las vamos juntando, esas consecuencias físicas, psicológicas, conductuales y sociales finalmente hacen que estemos enfermos. Yo te quería preguntar eso, ¿podemos decir que estamos en una sociedad enferma? Hoy, como estamos planteando en esta generalidad, hoy podemos hablar de que las condiciones que estamos pasando cada uno son condiciones que van a ser evaluadas desde la individualidad del sujeto y entonces eso es muy importante, Sandra. Serán los rasgos de personalidad también los que de alguna manera acompañen los procesos de enfermedad o de adaptabilidad a las condiciones. Entonces, podemos tener a muchas personas también supremamente resilientes que son capaces de adaptarse a la adversidad, que son capaces de salir adelante en las vicisitudes, pero también podemos tener personas que frente a esta condición se están enfermando. Entonces, se agudiza la hipertensión, la diabetes, trastornos de sueño, obesidad, enfermedades autoinmunes como el vitíligo, artritis reumatoide, fibromialgia, debido a esas respuestas psico-neuroinmunológicas. Entonces, yo no podría generalizar y decir en este momento podríamos hablar de una sociedad enferma, no, en este momento podríamos hablar de una sociedad que se está adaptando a unas condiciones muy complejas donde algunas personas serán resilientes y son resilientes y se adaptan y afrontan el estrés desde esos estilos de afrontamiento activos. Entonces, hacen una cosa, se reinventan, emprenden a nuevas cosas y uno los ve adaptándose supremamente bien. Entonces, vimos esto en la tecnología. Las personas lograron adaptarse a estas demandas tecnológicas que nos exigió la pandemia. Un gran reto, además. Un gran reto. Entonces, ¿cómo muchas personas logran adaptarse a estos retos, a estos desafíos de una manera muy adaptativa? Pero otras, por el contrario, no. Otras sí están pasando por una condición de salud de enfermedad, donde efectivamente sí tenemos personas enfermas, no solamente desde lo físico, sino también desde lo conductual, desde lo psicológico y desde lo emocional. Perfecto. Hoy estamos hablando con la doctora en psicología Gina Cuartas. Vamos a hacer una breve pausa, muy corta, y ya regresamos para seguir ampliando ese tema. Seguimos disfrutando la tarde en Alodoc, hablando de un tema bien interesante, el estrés y la salud mental, y nuestros televidentes muy conectados. A través del 268-6033 saludamos a Sebastián, que nos llama desde Aranjuez. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, Sebastián. ¿Qué pregunta tienes para compartir con nosotros esta tarde? O sea, yo soy un joven de 24 años, ¿cierto? Dime. Y obviamente en esta situación yo he estado un poco estresado, un poco como decaído, ¿sí me entienden? Sí. Entonces eso me ha tenido también, me ha afectado en muchas partes anímicamente, principalmente en la parte sexual, ¿cierto? Porque obviamente por esa contingencia no se puede, pues obviamente salir y tener contacto íntimo con la pareja. Entonces ya me ha dado muy duro, me ha dado muy duro ese golpe. Quisiera preguntarle a la doctora cómo manejar esa parte sexual, porque muchas veces se lo lleva uno, por ejemplo, a la masturbación, cosa que yo no recurro a hacerlo por salud, porque eso me enferma. Entonces, ¿qué decir? Que pedirle un consejo a la doctora que hacer también para manejar también ese estrés sexual y lo demás. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Vamos a ver qué nos dice nuestra especialista frente al tema. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu llamada. Es supremamente importante tu pregunta. Dentro de esas nuevas dinámicas sí encontramos que definitivamente este proceso de adaptabilidad nos lleva a que existan respuestas un poco más lentas frente a ciertas condiciones. En este caso, la sexualidad sí se ve alterada en la medida que, de hecho, el tener 24 horas a la pareja en confinamiento, pues también el deseo sexual uno ve que se ha decrementado. Por otro lado, también es importante lo que dice Sebastián y es identificar por qué él llama que la masturbación o la autoestimulación es mala, ¿sí? Entonces, de entrada ahí, es importante que reevalúes y pienses por qué esos procesos cognitivos, ese pensamiento, esa interpretación que le da a la autoestimulación le genera a él tanta angustia, preocupación, ¿sí? En este momento también es importante tener encuentros donde ambas personas, si bien es cierto, estamos pasando por una situación de fatiga, de cansancio, de angustia, que en cómo tener un encuentro sexual satisfactorio en la medida que sea una comunicación muy abierta, muy tranquila con su pareja, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado hoy en día? Hemos encontrado que las redes han facilitado encuentros sexuales, incluso virtuales, donde genera mucho placer y satisfacción. Entonces, es mirar también ese pensamiento que tiene Sebastián frente a la sexualidad, en dónde está incurriendo frente a esa distorsión cognitiva o idea racional de que es algo malo. Entonces, en la medida que él también reinterprete eso y reestructure un poco esa concepción, puede llegar a tener encuentros muy satisfactorios con su pareja, ¿sí? A pesar de la distancia. Y un especialista de todas formas puede funcionar bien acá. Es fundamental en estos procesos porque no sabemos si también toda esta parte sexual está directamente relacionada con asuntos hormonales, de urología, con asuntos de estructura funcional. Entonces, hay que evaluar muy bien el caso, qué es lo que exactamente se le dificulta a él al momento de tener un encuentro sexual, ¿sí? Perfecto, vamos a atender a otro televidente. Se comunica con nosotros desde Boston, Claudia. Bienvenida a Lolo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué pregunta tienes para la doctora? Mira, la pregunta mía es, yo tengo una chica de 20 años y pues cuando antes de la pandemia, te digo, febrero, marzo, pues estábamos trabajando normal, las dos nos quedamos sin empleo y para ella fue un choque muy duro y comenzó a tener muchos episodios de tristeza durante la pandemia. No veía como salidas, no veía a toda hora triste, lloraba sin motivo. Y pues para mí, yo soy la mamá, para mí, yo manejé, o sea, yo tengo la facilidad de manejar muy bien las situaciones, muchas situaciones, no me estreso, pues miro cómo salir, pero ella sí se consumió en esa agonía de que no tenía trabajo, de que no tenía dinero, de que íbamos a hacer para comer, bueno, muchas cosas. Ahora, hace poco, hace más o menos un mes, consiguió un empleo, pero sigue, también sigue, porque como los empleos ya son como tan inciertos, pues sí, los contratos son inciertos, hoy trabajamos el día a día, entonces sigue también con esa tristeza, en muchas ocasiones que se levanta llorando, llorando y llorando, y yo como mamá, a veces no tengo las palabras ni las herramientas para calmarla, y eso me angustia, eso sí me angustia más que, digamos, lo económico. Entonces, le agradecería de pronto que me ayudara a mí como mamá a controlarla a ella, o qué palabras decirle asertivamente, muchas gracias. Perfecto, Claudia está preocupada por su hija de 20 años, que manifiesta una tristeza a raíz de toda esta situación, pero veo que la tristeza va un poco más allá, porque se ubica en otro puesto de trabajo, y de igual forma no se siente todavía contenta, ¿qué le podemos decir a esta mamá que está preocupada? Bueno, es importante saber entonces que definitivamente también esta situación se ve muy replicada en muchas personas, frente a la incertidumbre laboral, económica, ¿sí? Entonces, es importante saber que todos y cada uno de nosotros, frente a esta condición, pasó por un proceso de duelo. En este caso particular, en esta consultante particularmente, pasó por un proceso de duelo, donde definitivamente todas esas emociones estaban dando una respuesta a la incertidumbre, a la angustia, al miedo, al temor, ¿sí? Que tenía, que se presenta, frente a estas condiciones que se presentan. Uno, si a pesar de que ya tiene un nuevo trabajo, sigue teniendo estos pensamientos de angustia, de miedo, de temor, no sé en qué momento me vuelvo a quedar sin trabajo, no sé qué pasa, siempre es bueno consultar. La EPS, toda esta parte, está haciendo unos acompañamientos y unos programas muy importantes. Tenemos que entender algo y es, nos estamos enfrentando a depresiones externas, a depresiones exógenas o a depresiones endógenas, ¿sí? En este caso particular, uno podría llegar a pensar, todo inicia y está muy claro el antecedente, ¿sí? Lo que antecede a la respuesta emocional-cognitiva de depresión, pero como vemos que, a pesar de que ya vuelve a tener un equilibrio a nivel laboral, sigue existiendo la misma sintomatología, podríamos hablar, en este caso particular, que puede estar alterado algo de dopamina, serotonina y endorfinas que deben ser reguladas con algo de medicación. Pero también, siempre, el mayor factor protector para cualquier condición es el amor, es el afecto, es que ella tenga esa mamá pendiente. Entonces, hay veces no sabemos qué hacer. Y la compañía, quizás solamente es estar ahí, cerquita, porque decía ahorita, Claudia, es que no sé qué decirle y me gustaría tener las palabras asertivas. Y tú has utilizado una palabra muy bonita, que es el amor, y cuando estamos con alguien cerca, a veces el otro no necesita ni que le hablemos, simplemente que le escuchemos o que estemos ahí, al pie, muy cerca, para que manifieste su tristeza y finalmente, pues, termine solucionándolo. Vamos a hacer unas recomendaciones finales, Gina, que se nos acaba el tiempo, frente a ese tema del estrés y la salud mental, ¿qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo, que tienen angustia, que ese estrés que hablábamos inicialmente se convierte en crónico, en agudo y finalmente termina manifestándose en enfermedades? Bueno, primero, siempre es identificar qué emociones nos acompañan durante el día. Eso es supremamente importante. Las emociones son fundamentales en los procesos de activación de los sistemas inmunológicos endocrinos y el sistema nervioso central. Entonces, si yo permanezco mucho tiempo en emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la angustia, pues, eso, de alguna manera, va a afectar a este sistema, que es el organismo. Pero, primero es eso, la identificación de qué emociones me acompañan durante el día. Segundo, ¿cómo aprendo a tramitar esas emociones? ¿Qué nombre le pongo a esas emociones? ¿Cómo las menciono? ¿Cómo las nombro? ¿También cómo las tramito? Segundo, es importantísimo el acompañamiento social. Cada vez nos estamos aislando más, distanciando más, alejándonos más. Este es un llamado a reencontrarnos con el amor, con el afecto, con las redes que definitivamente estamos ahí. Segundo, encontrar actividades que me generen placer, que por sí solas logren, de alguna manera, secretar dopaminas cuando activan el sistema límbico y la amígdala y el núcleo acúmbes. Entonces, identificar muy bien qué actividades en la cotidianidad me generan, me generan placer, me generan gusto, me generan satisfacción, me generan una condición de adaptabilidad. Es importante también realizar momentos de meditación, de ejercicio físico, porque esto genera y de alguna manera secreta endorfinas que ayudan a nivelar los estados de ánimo. Entonces, es importante tener horas durante el día para el ocio, para la recreación, para compartir un momento importante donde definitivamente pueda hablar de mis emociones, de lo que me angustia, de lo que me gusta, de mis preocupaciones, pero también generar actividades a nivel familiar donde haya un reencuentro con el otro y un reencuentro que sea productivo. También es importante saber que si presento sintomatología muy aguda, debo consultar a un especialista de la salud. O sea, en este caso, tener una consulta psicológica, tener una consulta con psiquiatría. Quien visita el psiquiatra no está loco, es que hay momentos en la vida donde no secretamos las hormonas ni los neurotransmisores que se requieren, ni las condiciones. Y qué mejor que poder contar con especialistas que me ayuden y me acompañen en un proceso que definitivamente requiero de asistencia. Perfecto, pues esas son las recomendaciones bastante amplias. Me encanta de verdad tenerte aquí, Gina, compartir tu conocimiento con nuestros televidentes de Alodoc frente a lo que es el estrés y la salud mental. La invitación también es a que sigamos un poquito esas conclusiones a las que llegamos hoy en este espacio y agradecerte siempre por estar aquí, por tu cariño y por tu conocimiento. Muchas gracias, de verdad. Sandra, a ti muchas gracias, a Telemedellín, mil gracias por esta invitación y bueno, a Lodoc. Y a todos ustedes muchas, muchas gracias también por estar siempre conectados con estos consultorios que están diseñados precisamente para todos ustedes. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde en otro espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!